Ya de regreso y bueno, en Cipse Noticias más temprano, continuamos con esta serie de entrevistas con quienes aspiran a un puesto de elección popular que debido a los reglamentos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, todos los aspirantes que nos acompañen en esta sala tendrán el mismo tiempo para exponer sus propuestas a los ciudadanos a fin de que ustedes conozcan un poco más de ellos. Esta mañana saludo a la candidata a la Presidencia Municipal de Progreso por el partido Redes Sociales Progresistas, Virginia Castillo. Muy buenos días, candidata, ¿cómo está? Hola, buenos días, Humberto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio que nos acompaña esta mañana. Qué gusto tenerla acá. Ya vamos a la mitad, más o menos ya, como que de la campaña. ¿Cómo le ha ido todo en estos días? Pues bastante bien, hemos visitado varias colonias. El sábado y el domingo estuvimos en la comisaría de San Ignacio y pues la gente muy contenta por una parte y la verdad, pues externándonos todas las necesidades que tienen, que son bastantes. Pero bastante bien, ahí vamos, ahí vamos recorriendo el camino. ¿Qué es lo que han detectado al caminar ahí? Muchísima desigualdad. Hoy sí que falta mucho empleo, por la cuestión de la pandemia también se da esta situación, ¿verdad? Pero sí, muchísima desigualdad. No, no, hay una división muy grande, lo que es el norte y lo que es el sur de lo que es Progreso y en las comisarías, total abandono. Tristemente, yo invitaría a los medios de comunicación que vayan, que vean realmente cómo están las comisarías muy abandonadas. ¿Y qué es lo que ustedes proponen? ¿Cómo arman un plan de trabajo para ir acatando cada punto de estos, de lo que están detectando? En redes sociales progresistas tenemos un plan de propuestas realmente para activar la economía de lo que es Progreso y las comisarías. Abarcamos salud también, abarcamos todo lo que es obras públicas, porque como te comentaba hace un momento, la verdad hace falta muchísimo, muchísima inversión a lo que es gran parte de Progreso, porque Progreso no solamente es el malecón y el centro. Y si hablamos del centro, por ejemplo, decimos que el mercado está completamente abandonado, vemos que no hay una reactivación, hay muchos puestos que están cerrados y eso perjudica a los que están habilitados, porque la gente dice, ¿a qué voy si realmente solamente trabajan pescados y mariscos? Y tú lo que quieres es encontrar un surtido, vamos a decir. La variedad de lo bonito del mercado, que uno puede ir y puede saber que va a conseguir de esto y también va a acechar por allá y va a haber algún producto que le pueda interesar. Exacto. Sí, son pocos, unos artesanos, lo que es comida, pescados y mariscos, pollos, pero muchísimos, muchísimos lugares cerrados. Ahora, la parte del turismo también es muy importante porque de pronto Progreso puede ser un punto, un pueblo turístico que mucha gente de fuera, tanto a nivel nacional como también la local, de pronto la temporada de verano, también la temporada de Semana Santa, ¿eso será un punto muy importante también para...? Sí, definitivamente, sí. El turismo internacional baja ya con un programa. El turismo nacional y el local es, digamos, que lo más fuerte para la reactivación económica de Progreso y eso sí hay que darle mucho, mucho impulso, pero sí hay desorganización. Realmente hay que organizar muchísimo esta cuestión de Progreso para que todos podamos disfrutar de lo que es la calidad de vida, que sea parejo, o decir, que lo que buscamos es un progreso igualitario, que todos tengan las mismas condiciones de vida, las mismas oportunidades. El tema de la basura es un problema en la costa yucateca. De pronto, ¿cómo que no tenemos la cultura, sobre todo la gente que vamos visitando, y luego dejamos las bolsas de basura por todos lados? Definitivamente, nos falta un poco de cultura en lo que es la cuestión de la basura. Y también debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, de que esto no tiene una continuidad, porque entra una administración y lo maneja, digamos que un poco a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho realmente un proyecto que sea futuro. En Progreso todavía no reciclemos, no es que no reciclemos, no separamos la basura. Lo que pasa es que aquí en Mérida, ¿verdad?, que ya hay un poco más de organización. En Progreso no, en Progreso la gente está acostumbrada a meter en una bolsa toda la basura, sea orgánica, inorgánica, plástico, de todo realmente, ¿verdad? Entonces, no, nos falta muchísimo, muchísimo. Sí, sí, ahora hay un servicio que es bastante eficiente, pero no del todo. Y si, como comentabas, de repente vemos que en el malecón, pues hay bolsas de basura que la gente les dice, no, lleva tu basura, pero es un poco incómodo realmente, ¿verdad?, de que vayas, consumas y tengas que recoger tu basura. No la dejes tirada, embolsala. Y sí, deberían haber lugares que estén bien específicamente, digamos que colocados para que la gente tenga la oportunidad de dejar su basura. Y en el caso, por ejemplo, de la seguridad. Nos falta muchísimo. Te decía, hay una desigualdad terrible. Hay zonas que están muy vigiladas y hay zonas que están completamente en abandono. Hablamos a estas alturas de que estamos en el 2021, hablamos de que en una colonia hay machetazos, hay balazos. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas y asaltos a plena luz del día? Entonces, sí nos falta muchísimo, muchísimo. En cuestión de salud, no tenemos los servicios adecuados, no están equipadas las clínicas que están al servicio, digamos el centro de salud y las comisarías. La enfermedad no tiene hora ni día, entonces eso debe ser 24 horas todos los días del año. Virginia Castillo, candidata por Redes Sociales Progresistas, ¿algo que quisiera comentar al público? Bueno, pues primero que salgan a votar este 6 de junio, que escojan, que vean, que analicen las propuestas y no tengan miedo porque hay mucha presión. Hay mucha presión, sobre todo en el puerto de progreso. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la visita. Nosotros nos vamos con Fátima Ramírez. Adelante, Fátima. Adelante, Fátima. Adelante, Fátima.